Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado, en español, con el doctor Ricardo González Fischer con Servicios de la Raza. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy, como siempre. Buenas tardes, Chris, y buenas tardes a todo el auditorio. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Sí, además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos cinco minutos, pero ahora empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, enviámalo a chris.bianke at 9news.com. Y con eso, doctor, quiero empezar con eso. ¿Puedes decirnos más sobre esta vacuna específicamente de Omicron? ¿Y por qué es importante obtenerla? Sí, Chris, has estado pasando, hemos estado observando en los últimos meses la aparición de subvariantes del coronavirus que da COVID-19. Y vimos hace probablemente seis u ocho meses que empezábamos a tener ciertas variables que podían infectar a las personas a pesar de estar vacunadas. Tenemos que hacer énfasis en que las vacunas son seguras y que las vacunas son efectivas para prevenir hospitalización y muerte. Pero de todas maneras, las nuevas variables que han estado saliendo han sido cada vez más, ha sido cada vez más posible para ellas infectar a personas a pesar de estar vacunadas. La teoría ahorita es que si juntamos la vacuna original con una vacuna específica para la variable, vamos a poder disminuir el número de contagios y probablemente estar todos con más comodidad de estar juntos. Y doctor, con eso, ¿cuándo esperamos que esto esté disponible? Se esperaba que fuera en octubre y hace unos días de la Casa Blanca dieron la información de que probablemente para septiembre ya vamos a estar utilizando esta vacuna. Entonces, eso es muy alentador para poder empezar con las nuevas vacunas. Qué bueno escuchar eso. Entonces, pronto, obviamente. Bueno, también doctor, muchos niños vuelven a la escuela esta semana. ¿Cómo podría afectar eso a los números de COVID y cómo vemos el virus generalmente? Sí, fíjate, Chris. Este es el tercer regreso a clases desde que empezó la pandemia. En el estado de Colorado las escuelas están abiertas y vamos a estar clases presenciales. Los niños van a ir a la escuela y están, se han relajado los protocolos. Los niños ya no van a tener que estar guardando seis pies de distancia. No es obligatorio el uso del cubrebocas y el grupo de personas que está vacunado en los niños sigue siendo bastante bajo. Lo que vemos es que pronto vamos a empezar a notar ciertos contagios en la escuela y niños que van a empezar a traer esto a casa. Yo quisiera recomendar a los papás de los niños que sigan utilizando las medidas de prevención y si no han vacunado a sus hijos es momento de hacerlo. Doctor, ¿tienes algún otros consejos para padres e hijos sobre la puerta al colegio con COVID en mente? Básicamente tratar de, si tienen síntomas, hacerse pruebas. Si están con alguien que está enfermo, permanecer en casa. Un buen consejo, como siempre. Y doctor, ¿también puedes contarnos más sobre las clínicas de vacunación que estás, que están organizando Servicios de la Raza? Sí, mira, esta semana, Chris, tenemos el jueves en la mañana entre nueve y una en el Consulado de México y entre cuatro y ocho, si nos llaman, estaremos dando, aplicando vacunas en el edificio de Servicios de la Raza en 3131 West 14, casi esquina con Federal. Ahí vamos a estar el jueves en la tarde y el sábado vamos a estar vacunando en una región de Thornton para un evento de regreso a la escuela. Bueno, buenas oportunidades y gracias, doctor. Y eso concluye la parte en español de nuestro programa.